En el municipio de La Paz inició la ejecución del convenio interadministrativo firmado entre la Administración Municipal y la Empresa Metropolitana de Servicios Públicos cuyo objetivo es regular el plan piloto y a través de un sistema solar fotovoltaico se conectará a la red interna de la institución educativa San José. Inició la ejecución del convenio interadministrativo firmado entre la Administración La Paz Somos Todos y la Empresa Metropolitana de Servicios Públicos, EMESP cuyo objetivo es regular la operación del plan piloto a través de la cual EMESP instalará una planta de autogeneración a pequeña escala de su propiedad con base en el sistema solar fotovoltaico conectado a la red interna de la institución educativa San José. Esto con el fin de lograr un ahorro en el consumo de energía de dicha edificación pública en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 1715 de 2014 modificado por el artículo 292 de la ley 1988 de 2019 Perfeccionamiento y ejecución.